... Tenemos en línea al doctor Jorge Rashid, nada más y nada menos. Y acá nuestro compañero Quique arranca la entrevista. Sí, yo creo que deberíamos presentarlo como compañero militante del movimiento al cual integra el movimiento Primero la Patria en un revoque. Además de... A ver, un minuto, un minuto, un minuto. Hola, 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 hola. Hola, me estaba... Está ahí, está ahí, está ahí. Hola. Sí, era integrante y referente del movimiento Primero la Patria, que además también es médico sanitarista y asesor del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y en su derrotero militante siempre ha puesto su capacidad académica y su título profesional a favor de las causas populares. Y con nosotros en línea el doctor Jorge Rashid. ¿Qué tal, Kike? ¿Qué tal, Kike? ¿Qué tal, Kike? ¿Qué pasaste y te saludaste? Sí, Kike, qué pomposo de acá. Vamos, vamos, vamos. Me encantó, me encantó ese reto, eh. Vos sabés que... Al Che Guevara jamás lo escuché decir el doctor Guevara, ¿no? Siempre fue el Che Guevara así revolucionado. Ya, el turco, sí. Hubiese dicho, Kike, hubiese dicho con nosotros al turco, que además es un italista y ya está. Dicho, dicho. Ya sabemos esto. Bueno, turco, dicho esto, nos queremos solidarizar con las amenazas que has sufrido vos y tu familia últimamente. Aquí nos sentimos, todos nos sentimos Jorge Rashid y está claro que no regalamos el término. Bueno, en realidad la amenaza, la amenaza es contra todos para que no jodamos los interés hegemónicos y concentrados. ¿Podés contarnos un poquito quién es Pfizer, cuáles son los requerimientos de Pfizer y quiénes son sus accionistas y por qué se atacan? Claro, claro, sí, sí, sí. Con mucho gusto, Kike. Mira, Pfizer tuvo como empresa que además, digamos, separemos lo que es la empresa farmacéutica de los manejos de estos fondos buitres que son sus dueños. Está claro, porque si no, viste, los médicos, los bioquímicos, los que trabajan en Pfizer, la verdad que trabajan ahí. Sí, ¿qué va a hacer? Les cayó la tabla por ese lado. La Argentina le dio a Pfizer todas las facilidades de desarrollar sus ensayos clínicos. Le dio una institución como el Hospital Militar Central, que es el Estado. Le dio un equipo de investigación de primer nivel como el que lleva adelante el doctor Pollack de reconocimiento internacional. Le dio la posibilidad, junto con el ANMAP, de autorizar esos ensayos clínicos, que el número de 6.000 fueron el país que más ensayos clínicos hizo para Pfizer, de entre 50 y pico de países. Pfizer pidió una ley para que resguarde sus intereses, que era una ley lógica, como cuando uno firma un consentimiento informado cuando se va a operar, porque hay responsabilidad del cirujano, la responsabilidad es tuya, ¿no es cierto? Es decir, si el cirujano te opera con un serrucho, hay responsabilidad del cirujano. Ahora, si vos llegás borracho, drogado, y no le dijiste que tenés un cáncer de pulmón antes, la responsabilidad es tuya. Bueno, estos son más o menos los términos contractuales. Se sacó la ley. Hubo, digamos, una ley que se pasó por el Senado y los diputados. Y cuando salió la ley, entonces Pfizer pidió mayores garantías de embargabilidad en caso de litigio, concretamente recursos naturales. Y esto originó, obviamente, el rechazo del gobierno en esa reunión de donde ellos ponen de manifiesto que podía ser las aves, que podía ser el petróleo, que podía ser la permiso de pesca y otras cosas. Esto, obviamente, no estaba por escrito. ¿Te imaginas que estas cosas, como no estaba por escrito con el Plan Brady, que se iban a quedar en la década del 90 con YPF, que se iban a quedar con Aerolíneas, que se iban a quedar con Aguas Argentinas, con los ferrocarriles? Eso no estaba escrito. Decía que el Estado se hace responsable con sus recursos. Lo mismo que firmaron ahora en Chile cuando hizo el contrato Pfizer. La Argentina le dijo que no. Ellos volvieron con otra propuesta, con un contrato que iban a aceptar. Ahí en ese contrato decía que la empresa transportadora tenía que ser la de ellos, la del mismo grupo, BlackRock, el grupo de inversión que forma parte incluso Paul Singer, que fue el que trató de impedir la reestructuración de deuda argentina. Y Paul Singer fue el que nos encautivó la fragata Libertad en Gana. Fue la que hizo hacer a Griesa prácticamente el mayor deterioro del gobierno de Cristina en su última época. Y obviamente todo esto responde en un momento en que por primera vez en la historia de la humanidad el agua dulce comienza a ser cotizada en el mercado de Chicago como un mercado, como una mercadería. Por lo cual empieza la cotización del agua dulce en los mercados afruturados. Si nosotros nos recordamos que el acuífero Guadamí que compartimos con Brasil es un acuífero que en la parte brasileña es porque la derroca a la misma Rousseff, Temer lo privatiza y hoy está siendo explotado por la Coca-Cola y con la Nestlé, sabemos hacia dónde va el mundo. Va hacia la catástrofe absoluta. Por suerte un gobierno nacional y popular como el que hoy tiene la Argentina, más allá de todos los errores que podamos tener, hay siempre decisiones que pueden ser erróneas, pero nunca nos vamos a equivocar por el lado del pueblo ni por el lado de la soberanía. Así que se le dijo que no. Y esto originó de que los medios hegemónicos, aquellos que dijeron que la cuarentena era una medida que anulaba la economía, aquellos que dijeron que el virus no existía, aquellos que dijeron que la pandemia era un invento para limitar las libertades individuales, los que hoy están atacando la vacuna, se volviesen locos y empezasen a bregar por Pfizer, porque en realidad hay una guerra entre las farmacéuticas para evitar que cualquier otra farmacéutica se posicione en América Latina por decisión del gobierno del diseño estratégico de Estados Unidos. Todo esto forma parte también de la guerra de las patentes, así que son tres guerras en un mismo tiempo que se están generando alrededor de la vacunación y por eso el canto fue cruzado con una desgracia muy fuerte que es si vos vas a un médico y no le tenés confianza, obviamente no te vas a operar con ese médico. Y si vos tenés una política sanitaria, empieza a ser cuestionada en todos sus niveles, e incluso en la vacuna, también va a ser obviamente una política sanitaria que no va a ser aceptada por muchos sectores del pueblo argentino. Esto es un delito del código penal que estamos estudiando muy seriamente para salir de la crisis. Turco, la pregunta, a ver si nos podés desasnar un poquito, hay algunos tipos de vacunas, yo creo que hay dos. Uno es sintético y otro es con virus vivo. ¿Es eso correcto y correcto? No, 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 no hay desafío. Las tres plataformas de vacunas que hay hoy, tres plataformas, no dos, son tres, todas son buenas, eficaces y seguras. Partemos de esa base, no hay que cuestionar ninguna. ¿De acuerdo? Porque si cuestionan una, cuestionan otra. Las tres han pasado, la fase dos y la fase tres, la fase uno y la fase dos, perdón, la fase uno determina que no hacen daño, la fase dos determina de que producen anticuerpos para la enfermedad que está intentando combatir. Por eso se hacen esas primeras dos fases con muy poca gente, ¿viste? Porque tenés que estar muy seguro de que no hacen daño. Entonces se hace con 20 o 30 personas cada una. Después viene la fase tres, que se hace con miles y miles y miles, cientos de miles, millones de personas. ¿Correcto? Bien. Esta fase tres habitualmente dura de dos a cinco años. ¿Por qué entonces se está autorizando temporariamente en forma precoz? Porque no vamos a esperar, después que está demostrado, que produce anticuerpos y que no produce daño, no vamos a esperar dos años y el año que viene se nos mueren tres millones de personas en el mundo. Nadie quiere eso, así que están todos trabajando en eso. Totalmente. Perdón, termino. Las tres plataformas son las siguientes. Si quieren tomen lápiz y papel y las anotan. Las plataformas de la rusa, como le llaman ellos, y la inglesa, como le llamamos nosotros, Oxford y Gamalaya, son adenovirus, adenovirus atenuado, que han demostrado su eficacia de penetración en el sistema inmunológico a través de haber frenado la epidemia del ébola y la del MERS en tiempos pasados. A este adenovirus se lo usa de lector para penetrar los sistemas inmunológicos de los seres humanos y se le agrega una, perdón, el poco académico, una cascarita de coronavirus. De manera tal que, cuando entra en el sistema inmunológico, esa cascarita es la que determina la producción de anticuerpos. Pfizer y Moderna, fundamentalmente, utilizan otra técnica. Sacan de la molécula del coronavirus el ácido desóxido ebonucleico, lo trabajan biotecnológicamente y por nanotecnología hacen una vacuna sintética que también produce muy buenos efectos, pero tiene una sola debilidad, que es la debilidad de la que conservarse a 80 grados bajo cero. Y esta cadena de frío es brutal. Exactamente. Y los chinos, perdón, los chinos y los indios, nosotros acabamos de cerrar un contrato por 15 millones de vacunas chinas, es otra plataforma que es la tercera que actúa sobre coronavirus atenuados y modificados biotecnológicamente igual que los indios. En este momento debe haber entre 40 y 50 vacunas ya en producción en el mundo, así que dentro de 100 días, 90 días, vamos a tener múltiples farmacéuticas golpeando las puertas para que le compremos vacunas. Todas son confiables, todas son eficaces, todas son seguras, más seguras que tomar ibuprofeno en forma prolongada. Compañero, acá la gente, los compañeros dicen que el micrófono al turco es lo mismo que la tela araña a la mosca, cuando la agarran lo suelta. No, ¿sabés cuál es el problema, Jorge? Honestamente, tenemos que pasar la publicidad en la radio, pero queremos volver, quédate en línea, por favor, y volvemos y seguimos la charla porque tenemos que seguirla, ¿no? Bueno, con gusto. Por favor, gracias. Estudio Contable, TEPER y Asociados, asesoramos y damos soluciones para moratorias afip, impuestos a las ganancias y a los bienes personales, monotributo, ingresos brutos, liquidación de sueldos, contabilidad. Contactanos al celular 5626-0353 o encontranos en www.estudioteper.com Bueno, volvemos rápidamente, Jorge Rashid, seguimos en línea, ¿verdad? Todavía sí, todavía no me cobran, así que... No, no, por favor, es un placer. No, aparte realmente sos tan didáctico en todas estas explicaciones que quien no entendía tiene que entender por qué esa cadena de frío tan brutal, me imagino que en la barría deben temblar si llevan la de Pfizer, ¿no? Buen chiste. Sí, en realidad, bueno, ahí en una barría se procedió bien por parte de las autoridades de San Italia de la provincia, se hizo la denuncia penal como corresponde porque nosotros no acusamos a nadie pero hay que investigarlo hasta que... porque es un acto de terrorismo si se... Esto va desde un problema un problema técnico a un acto de terrorismo. En toda esa gama tiene que investigar la justicia. ¿Por qué? Porque ahí en ese sector había dos en la vela. Una estaba funcionando perfecto, dos Pfizer, ¿no? Uno estaba funcionando perfectamente bien, los dos tenían grupo de electrógeno, el grupo de electrógeno no funcionó, ¿por qué no funcionó? Y porque la perilla de la temperatura estaba modificada y porque además justamente dicen, esto tendrá que dedicarlo la justicia, que justamente la cámara que apuntaba a ese Pfizer justamente entre esas horas entre las 6 y las 11 de la mañana de ese día no tiene registro. Bien, hecho esto habrá que investigar, si esto fue un atentado habrá que buscar los responsables, de nada va a ser difícil buscarlos porque el resto de las 15 cámaras del hospital estaban funcionando, así que fueron cuatro días que es un error desde mi punto de vista y lo tengo que decir también, yo creo que frente a la pandemia que estamos atravesando teníamos que haber estado vacunando todos los días. inmediatamente, inmediatamente, llega la vacuna y tenés a la gente ahí en fila como corresponde. Exactamente, aunque sea primero de enero, aunque sea sábado y domingo, no puede ser, esto no puede ser, es un error que yo supongo que las autoridades provinciales, mis amigos, mis compañeros, mis queridos compañeros, Daniel Goyán y Nico Keplak habrán notado, yo ya lo hablé con ellos, así que me da la impresión que esto tiene que ir bien a fondo en la justicia que no confiamos demasiado en la federal porque si es terrorismo es federal pero si llama mucho la atención la reacción introspectiva fuera de lugar gritona malvada del sindicato de municipales que está muy aliado al intendente de Cambiemos que salió a acusar a la cámpora. La verdad es una vergüenza de la denigración de la política y la politización nefasta que están haciendo de cualquier hecho con tal de atacar al gobierno. Bueno, Jorge, la verdad ha sido un placer, te esperamos otra vez porque esta no es la primera vez que estuviste en este programa y bueno, desde ya agradecemos muchísimo toda la información. No, yo le agradezco a ustedes, látima que tienen ahí personajes absolutamente indeseables al lado de uno como Chica Rosati o como Xina Vega o no dice nada. Es que realmente hay que tener mucha onda para aguantar así que les mando un abrazo grande. Gracias, un abrazo. Un abrazo, con suerte. Chau, chau. Chau.